Ok, rápidamente repaso semanal a los mercados aquí en el canal de YouTube de Mi Trading. Antes, recuerdo que sigue activa la promo justo aquí debajo, en la descripción de este vídeo, justo debajo del contenido. Y puedes llevarte el curso completo de Mi Trading en lugar de por 397 euros por 199 dólares, algo así como 170 euros más o menos calculo. A través de TradeNet, es un acuerdo que tengo con ellos, puntual, terminará, no sé, si este mes o el mes que viene, pero la cuestión es que, bueno, a través de uno de esos paquetes tienes, por un lado, su cuenta financiada y, por otro lado, el curso de Mi Trading con un descuento brutal. Así que, aprovéchalo y, bueno, pues nos vemos dentro del curso. Los detalles los tienes aquí en la página inferior, como te digo, y son tres paquetes diferentes, cada uno ofrece cosas distintas, obviamente, pero lo importante es que los tres incluyen el curso de Mi Trading para siempre, ¿vale? Así que ahí lo dejo, me parece una buena oportunidad para ofreceros. Ahora, si vamos a por el repaso semanal, comenzamos por el VIX. Bueno, el VIX está en una situación fantástica, ¿no? Ya lo hemos visto caer hasta esta zona de 21, la marcamos una zona en verde, que significa más o menos, aproximadamente, que es una zona en la que la volatilidad está muy controlada y los mercados pueden subir con tranquilidad, ¿no? Pueden mantenerse, al menos, con tranquilidad. No tienen necesariamente que subir, pero pueden mantenerse en rangos sin grandes caídas, ¿no? Y es lo que estamos viendo en el mercado, ¿no? Hoy, por ejemplo, lunes comenzamos la semana con un mercado bastante lateral y sin grandes movimientos, pero por otro lado, tampoco tenemos caídas, ¿no? Lo cual es bastante interesante. El VIX en esta zona, bueno, pues al contrario de lo que decíamos las semanas anteriores, puede mantener el mercado alto y puede evitar las caídas, ¿no? Obviamente, decíamos que el VIX por aquí arriba, bueno, era imposible que el mercado recuperase y subiese a esos niveles y hemos visto que el VIX ha tenido que corregir muchísimo para, bueno, cayendo la volatilidad, permitir compras en el mercado. Y el mercado ha comenzado a rebotar y a subir, sobre todo, principalmente, por el cierre de posiciones put en el mercado, ¿no? En el SP, concretamente. Es decir, tenemos que ver, ¿no? La carga de posiciones put como un lastre para el mercado que lo agarra desde abajo y le impide subir, ¿no? Y el momento en el que se cierran esas posiciones, el mercado comienza a recuperar porque los dealers van a empezar a comprar futuros obligatoriamente. Entonces, en esos niveles tenemos tranquilidad, al menos en el mercado. No digo yo subidas verticales como hemos tenido esta pasada semana porque el mercado tendrá que descansar, que reposar, que respirar en algún momento. Pero sí que tenemos cierta tranquilidad mientras no cambie la situación. Mercado de bonos. Hemos estado esta semana hablando de los bonos muchísimo porque son actualidad y por su situación excepcional. Hemos visto la caída. Bueno, yo estoy viendo el ETF de bonos seguros, ¿no? O bonos institucionales a más de 20 años. Pero, bueno, da igual. Podéis ver un poco el que queráis, ¿no? Obviamente cada cual tiene sus diferencias, como es lógico, ¿no? Pero si veis el TLT, que es un ETF de los básicos, de los más conocidos, está llegando a una zona de soporte interesante. Un soporte que mantiene desde el año 2009 y que es una zona, una directriz alcista en la que se podrían ver compras, ¿no? En estos niveles. Estas compras harían que el mercado de bonos o este en concreto rebotase en estos niveles, en esta zona de soporte. Y por otro lado, la rentabilidad que está al revés, claro, lógicamente, en zona de resistencia. Además, desde hace muchos años mantiene esta directriz bajista, ¿no? Y nuevamente, después de haber rebotado en esa zona en 2018, vuelve a rebotar ahora. Pues la rentabilidad de bonos a 10 años, en este caso, está en esta zona de resistencia. Y también, pues, bueno, está en una situación en la que potencialmente podría darse media vuelta. O al menos corregir de manera interesante a partir de estos niveles. Por tanto, el mercado de bonos que está cayendo en picado, bueno, pues llega a una zona de soporte durante esta semana, la próxima, o quizás dentro de un mes o dentro de dos, no lo sé, en el que, bueno, vamos a tener buenas oportunidades. Para protegernos y para encontrar una cierta estabilidad y cierta rentabilidad también durante quizás este año tan convulso, no veo mala idea, ¿no?, comprar algo de bonos y en concreto bonos seguros y bonos, bueno, pues sí, seguros, de alguna forma, ¿no? No es que sean seguros, sino que, bueno, tengan una buenísima calificación, ¿no? Quizás bonos institucionales del gobierno estadounidense, bonos a largo plazo, más de 20 años. Yo creo que es una buena opción para buscar un poquito ese colchón o esa estabilidad o combatir un poquito la volatilidad durante este 2022 con toda la subida de tipos y todo lo que hemos hablado tantas veces y todo lo que no es que se venga, sino que ya está aquí. Eso en cuanto a los bonos, seguiremos hablando en el día a día, ¿no?, en los matinales, lunes, miércoles y viernes, 8 y media de la mañana, en directo aquí en el canal de YouTube de Mi Trading y martes por la tarde, 9 de la tarde en el martes Mi Trading. Seguiremos hablando del mercado de bonos y de cuál es la situación, pero creo que estamos en una situación bastante interesante. Dicho esto, vámonos a nuestros índices. Concretamente comenzamos por el SP, vámonos a un gráfico diario. Estábamos viendo gráficos semanales porque son de muy largo plazo, pero vaya, yéndonos a un gráfico diario. Bueno, nos encontramos con que estamos en una situación en la que el SP ha retrocedido desde máximos un 0,61, ¿no? Un retroceso proporcional entre el 0,5 y el 0,61. Bueno, si trazamos un FIBO desde máximos hasta mínimos y luego vemos el retroceso. Por lo tanto, potencialmente estamos en una zona en la que deberíamos ver cierto retroceso, cierta corrección, cierta caída. Y además estamos en una zona, porque es una zona en torno al 4.550 a 4.600, una zona de resistencia brutal. Aquí hay un muro tremendo y, por tanto, por un lado, si vemos un retroceso, ¿no? Pues es lo más normal y lo más probable. Y si vemos romperse esta zona en alza, disculpadme que cuelgue el teléfono, pues, bueno, podríamos atacar la zona de máximos más pronto que tarde. Yo creo que cierto retroceso va a ser inevitable en esta zona. Habrá que ver, como decía la semana pasada, porque tampoco ha cambiado tanto, habrá que ver si este retroceso es simplemente un retroceso para buscar, no sé, pues, mínimos crecientes por aquí, a lo mejor, yo que sé, ¿vale? Es una hipótesis. O si, por el contrario, vemos no un retroceso, sino una fuerte caída que nos haga plantear si podemos volver a romper a la baja o si el ESP puede volver a romper a la baja los mínimos del mes de febrero, ¿no? Y darnos una caída en la que, obviamente, subiría nuevamente la volatilidad y tendríamos, nuevamente, miedo, pánico en el mercado y nuevas oportunidades de compra. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Obviamente, ni yo ni nadie podemos adivinar el mercado, pero sí que creo que es probable que aquí o un poco más arriba o, bueno, en esta zona o durante esta semana veamos una corrección en el ESP y por arrastre en el resto de índices y veremos, ¿no? Pues, lo que digo, ¿no? Si esa corrección, ese retroceso se da con volúmenes bajos, con poca intención, con poca volatilidad, pues, lo podremos valorar como un simple retroceso y si, en cambio, en cuanto se gira la baja comienza a darnos volatilidad, verticalidad, velocidad, cierres diarios en mínimos, entonces podemos temer al menos un ataque de nuevo a los mínimos y una potencial ruptura de estos niveles quizás, no sé, en las próximas semanas. Esa es mi hipótesis. Por tanto, bueno, hay que esperar esta semana. Tenemos, además, un montón de datos macro, etcétera. Ya sabéis que, como digo siempre, en los matinales con Giancarlo hablamos de datos macro, de economía y tal, y aquí nos centramos en el puro análisis técnico, pero creo que esos datos o esas informaciones o esas noticias que llegan esta semana pueden condicionar, ¿no?, la ruptura de esta zona o el mantenimiento de esta zona en el SP durante esta semana. Por arrastre, el Nasdaq está en una situación parecida. El retroceso es del 0,5 desde máximos, lo cual también es un nivel interesante y, además, está marcando o sigue marcando máximos decrecientes de alguna forma, ¿no? Si tenemos, aquí depende de... El otro día me decía alguien en los comentarios en otro vídeo, ¿no? Me decía, hombre, pero el máximo está roto, no está roto, no me acuerdo muy bien lo que me ponía ni me acuerdo muy bien en qué momento del vídeo me lo ponía, pero, en fin, podemos ver los máximos mínimos de diferentes formas. Si los trazamos con detalle, pues hay muchos máximos y mínimos, obviamente, ¿vale? Y, bueno, pues tendríamos que ver en cada momento. Pero viéndolo a grandes rasgos, a grandes rasgos en estos semanales, vídeos semanales, lo miro muy a grandes rasgos, vemos que tenemos un gran impulso, un gran retroceso y un gran impulso y un gran retroceso. Entonces, si lo vemos así a grandes rasgos, todavía se están manteniendo los máximos decrecientes en el Nasdaq, ¿no? Entonces, bueno, creo que en función de cómo se mueva el SP y de cómo se mueva el mercado, el Nasdaq podría acabar por recuperar hasta la zona de los 15.200 y esta zona va a ser un poco la que marque, ¿no? Un ataque a máximos en los próximos meses o semanas o todo lo contrario, ¿no? Un retroceso. Pero, en fin, si el SP empieza a girarse a la baja, es probable que el Nasdaq lo acompañe de nuevo haciendo lo mismo que acabo de explicar hace un momento en el SP. Así que no hay mucho más que decir aquí. Creo que hemos tenido grandes oportunidades de compra en estos mínimos. Ya lo oímos en los vídeos anteriores y lo hemos ido viendo sobre la marcha. Además, teniendo en cuenta los indicadores de sentimiento, que ahora voy a echar un vistazo. Y creo que ahora ya, bueno, es un poco tarde para comprar si haces medio plazo y quizás deberías esperar, pues, si esto acaba por retroceder, pues, mínimos crecientes o alguna otra oportunidad de ese tipo, ¿no? Todo depende del tipo de inversión que hagas, ¿no? Si estás comprando a largo plazo, haces un dolar cosa averaging o haces una inversión a muy largo plazo, realmente, hombre, dices, mira, pues, estamos en un retroceso desde máximos considerable, un 11% en el Nasdaq. Y, bueno, pues, estoy comprando ahí, aunque luego caiga más, porque voy a muy largo plazo. Perfecto. Pero si haces un medio plazo y quieres buscar a lo mejor un nuevo máximo, un triple techo, un doble techo, lo que sea, creo que has tenido oportunidades, ¿no? Aquí abajo. Y ahora comprar cuando el precio ha subido en una semana y pico un 14%, me parece que es un mal momento, ¿no? Esto del timing es complicadísimo, ¿no? Pero, ya te digo, es complicadísimo y además depende mucho de qué tipo de inversión hagas. Pero creo que no es el momento de comprar. En todo caso, es el momento de, si has comprado por aquí abajo, plantearte en un medio plazo, ¿no? O en un corto plazo, incluso, cerrar algo, ¿no? Pero, bueno, ya digo, aquí depende del tipo de inversión que hagas y del plazo en el que te plantees, ¿no? Pues las inversiones, ¿no? Así que no hay una forma única y correcta de hacerlo, sino que hay muchísimas. Pero ya digo, si rompe para arriba, perfecto, pero probable un retroceso, ya veremos si a romper mínimos o a testar al menos mínimos y marcar mínimos crecientes claramente para empezar a darse la vuelta. Fijaos esta caída aquí, ¿no? El precio cae, retrocede, vuelve a caer, testa mínimos crecientes y entonces se va para arriba, ¿no? Fijaos aquí, ¿no? También cae, retrocede, cae un poquito, mínimos crecientes y para arriba, ¿no? Pues algo así, ¿no? Algo así, más a lo grande, ¿no? Pero algo así es lo que espero que podamos ver, ¿no? Lo vimos aquí en el comienzo de la pandemia, ¿no? La primera caída recupera, retrocede y ahí es donde tenemos la intención, ¿no? Pues esa intención es la que aún faltaría por ver después del test. Bueno, eso siguiendo un poquito Wyckoff y esa idea de movimiento de precio, ¿no? Y de test, pero, bueno, pues esa sería un poco las dos hipótesis principales tanto en el ESP como en el Nasdaq. Vámonos al DAX. El DAX está recuperando con fuerza. Ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Después de todo el sell-off que se pegó y la V ahora está recuperando con fuerza y parece que sigue impulsándose y subiendo con fuerza, al menos en este comienzo de semana. Pero igual que decía del ESP que tiene una zona peligrosa o interesante de resistencia, toda esta zona que se rompió a la baja. Si os acordáis, en su momento, y ya lo comentamos aquí en el canal, dijimos, si se rompe este nivel, esto se cae para abajo y obviamente se desplomó. Esta zona ahora va a ser una zona importante de resistencia. En el entorno de los 15.000 puntos, ya sabéis que aquí no tenemos que ser exactos porque es imposible dar un nivel exacto, ¿no? No tiene sentido. Pero en el entorno de los 15.000 puntos podemos tener esa fuerte resistencia y problemas, por tanto, para seguir subiendo. Entonces, la misma situación que en el ESP y en el Nasdaq, y no me quiero repetir otra vez, pero creo que no es momento para seguir comprando y tenemos que esperar o bien un mantenimiento de esos niveles, ¿no? Es decir, una consolidación, que el precio se vuelva, mejor dicho que el valor, se vuelva a acercar al precio y, por tanto, un acuerdo entre compradores y vendedores en esos niveles o bien un retroceso para testar mínimos y que demuestre efectivamente mínimos crecientes. Una de las dos cosas. Estamos en esta situación, ¿no? En la que hemos podido comprar en mínimos, pero si no lo hemos hecho, creo que ya es tarde. En el DAX estamos un poco en la misma situación, ¿no? Desde mínimos hemos subido de nuevo un 17%, ¿no? Creo que hay que esperar un poco a que, ya digo, o bien el valor se acerque al precio, o bien tengamos ese retroceso que nos demuestre que este efectivamente ha sido el mínimo, ¿no? Porque aún no lo podemos asegurar. Es posible que sea el mínimo anual, ¿no? Es probable, pero hay que demostrarlo todavía y la única forma de que se demuestre es con un test, con un test a esos niveles y veremos hasta dónde puede llegar. Dicho esto, y voy a ir muy rápido con el resto, el oro, ya comenté la semana pasada que lo probable es que fuese perdiendo volatilidad y fuese quedándose en un rango por esta zona, creo que es poco probable que vuelva a testar máximos en el corto plazo. Obviamente algún día los testará, pero en el corto plazo creo que es poco probable. Y en función de que rompa el 1916, pues podría comenzar a... bueno, una tendencia bajista, lateral bajista hacia este entorno, ¿no? Esta directriz alcista que tengo marcada en gris y veremos en qué nivel o en qué momento llega y a qué zona puede llegar. No cambia mucho la situación respecto a la semana pasada. Sigo manteniendo un poco la misma hipótesis en cuanto al oro, ¿vale? Si hablamos de Bitcoin, sí que ha cambiado sustancialmente la situación porque Bitcoin ha roto toda esta resistencia que tenía en el entorno de los 45.800 de la que ya hemos hablado muchas semanas, bueno, pues precisamente este fin de semana se rompe esta directriz al alza y cuando se rompe esta directriz al alza lo que espero es una continuación. No tiene por qué ser vertical, puede ser un impulso, un retroceso, un impulso, lo que sea, o que pierda esta zona y la vuelva a ganar, pero creo que haber roto y haber cerrado por encima de esta zona es muy importante y creo que el Bitcoin y otras monedas como Ethereum, por ejemplo, pueden desarrollar una tendencia alcista que comience ya, bueno, de hecho ya ha comenzado hace días, pero que comience ya en el sentido de que ha roto la principal zona de resistencia en toda esta acumulación. Podemos verlo, si queréis, como una gran acumulación durante varios meses y a partir de aquí el desarrollo de un movimiento alcista. Así lo veo yo, creo que puede ser probable ese movimiento. El Ethereum, pues un poquito lo mismo, teníamos una directriz bajista que marcaba más o menos todos los máximos decrecientes que se iban formando y decía, bueno, en función de que se rompan estos máximos decrecientes podríamos iniciar un movimiento alcista. Creo que lo decía la semana pasada en el vídeo. Bueno, pues creo que estamos en esa misma situación. Se rompen los máximos decrecientes y se puede iniciar un movimiento alcista. Ya digo, que nadie se confunda, no estoy diciendo que Ethereum vaya a ser así de repente, pero sí que creo que, bueno, pues que si no pierde todo este impulso que ha dado desde el pasado 13 de marzo, si no lo pierde podría comenzar a hacer algo así, ¿no? Quizás. No lo sé. Creo que estamos en el comienzo de un movimiento alcista en las cripto en general, ¿no? En general. Veremos hasta dónde llega, no tiene por qué llegar hasta máximos, ni mucho menos, y veremos hasta dónde puede llegar. Ok, pues, ah, quiero ver el Fear and Greed Index con vosotros antes de terminar porque también me da, mira, pues ahora se me ha ido a la página, no sé por qué hoy me está, antes también me ha fallado el Fear and Greed Index, pero bueno, estaba en el entorno de los 46, ¿vale? Con lo cual está en una situación o en unos niveles muy intermedios, ¿no? No hay ni miedo extremo, ni codicia, ni avericia extrema en el mercado. ¿Qué creo que puede significar eso? Bueno, ya lo dije la semana pasada, creo que el Fear and Greed Index está corrigiendo, está volviendo hacia zonas de confianza o de codicia demasiado rápido, demasiado rápido. Por lo tanto, creo que es una otra razón para pensar que si los inversores están volviendo a comprar agresivamente, no agresivamente todavía, pero están metiendo otra vez su dinero en el mercado, creo que podemos llegar a unos niveles de agotamiento en los que precisamente podemos tener ese test del que estaba hablando antes. Así que simplemente el Fear and Greed Index es una razón más para pensar que en el entorno de estos niveles en los que está ahora el ESP podríamos tener un retroceso y caída que nos valide este impulso y que quizás pueda ser el primer retroceso de un nuevo impulso alcista anual o una nueva tendencia anual, por ejemplo. No lo sé, lo iremos viendo, ¿no? Pero creo que el Fear and Greed Index se ha ido arriba muy pronto y eso creo que significa que hay gran confianza en que este retroceso o esta caída puede marcar los mínimos del año y creo que esa gran confianza puede precisamente dar, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Un, ya digo, un impulso bajista que veremos si testa estos mínimos o no. Así que ya veis que todo más o menos va encajando, ¿no? En mi análisis que obviamente es uno de muchos y que simplemente os lo ofrezco como una idea, ¿no? De cómo puede desarrollarse el mercado en las próximas semanas. Ya sabéis que para los que llegáis nuevos cada fin de semana suelo hacer un repaso de estos en los que vemos un poquito la evolución del mercado con la idea siempre de, lo decía antes, ¿no? Y sé que lo repito y los que me veáis semanalmente diréis que pesado eres, Alberto. Con la idea de que no podemos adivinar el mercado pero simplemente podemos irnos guiando por lo que vemos e ir intentando juntar las piezas del puzzle para darle un sentido, ¿no? Y eso es lo que pretendo en esta serie de vídeos. Así que nada, gracias a todos. Suelo subir cada fin de semana o hoy lunes en este caso un vídeo sobre acciones y lo iba a subir pero tengo la mañana complicadísima y no creo que pueda subirlo hoy al menos. Así que os pido disculpas. La verdad que llego hasta donde llego y últimamente voy hasta aquí. Así que bueno, espero que este vídeo se aporte valor. espero poder actualizar acciones en cuanto pueda. Tengo cosas interesantes que contar realmente acerca de varias de ellas y bueno, pues posicionamientos que estoy adquiriendo yo en mi cartera y que estoy cerrando también. Y bueno, cuando pueda lo haré. Cuando pueda de verdad que lo actualizaré. Os pido disculpas por no llegar a tiempo esta semana. Si os gusta este contenido y le queréis dar like o compartir con gente a la que le pueda interesar pues estoy muy agradecido. Somos un canal, soy un canal pequeñito, humilde y así de esta forma pues me ayudáis un poco a llegar a más gente ya que más gente se puede interesar por este tipo de contenido. Alberto Lezaun, un gusto. Gracias, que tengáis una buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.